Música Válgame el santo niñito, el moreño se ha fugado De aquella famosa cárcel, del pueblo de San Ignacio El moreño ya está libre, ya la sierra se ha encumbrado Pues cuenta con buenas armas, y parque garantizado El moreño no se esconde, y se pase entre su gente Ya no le teme al gobierno, siempre ha sido hombre valiente Música Y ahí le voy un saludo para la familia Martín Desde Patinslan, Jalisco, sí señor Música El moreño anda en carro, con sus ruines bien cromados Con un bífer en el cinto, y un celular por un lado Música El moreño ha recibido, un juguetito de China Pa' que no puedan pararlo, federales ni policías Música Vuela, vuela, palomita, pa' tierras de San Ignacio Y anda diles, que al moreño, jamás podrán traicionarnos Música 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 Música